¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a las personas! Y a la hora que estamos haciendo un video... Como le digo amigazos, estamos acá... Estamos presentando este juego UFL Es exclusivamente para la consola PlayStation 5 Es una beta, es un juego nuevo Más de uno lo había escuchado nombrar de un juego nuevo que iba a competir justamente con el EFAPO y el SPA Y cuando dijo el GOL y es este juego La verdad que estaba mirando y leyendo algunos comentarios con el tema respecto a este juego Mientras lo descargamos van 87 Viene a vender un peso este nodo de... ¡A ver! ¿A cuánto peso? A ver, cuesta casi 31 GB y es una beta, imaginate Es una beta, tiene muchas cosas Para mirarlo, lo vamos a hacer en un recorrido Para hacer justamente un video que... Si tú no has una idea de lo que tiene el juego Por ejemplo, voy a hablar un poquito de este juego que es UFL Es un próximo videojuego gratuito de simulación de fútbol Desarrollado y publicado por Strikers Inns dice Fue anunciado en el GameCom 2021 Está previsto que se lance en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Xbox S El lanzamiento del juego está previsto para este año 2023 Es aproximadamente entre octubre y hoy 27 Creo que acaba de salir este juegazo Digo juegazo como una forma de decir para no desmerecerlo sin ni siquiera haberlo probado en algún momento A ver qué dice Este juego se asocia... Está asociado con el... Una organización representativa mundial de más de... Cienci... Cinco mil futbolistas profesionales Así como... Una empresa de análisis de rendimiento deportivo Que proporcionará estadística actualizada para cada jugador Dejemos que estoy leyendo UFL Se reveló por primera vez como... Con un avance un 25 de agosto de 2021 Durante el GamesCom 2021 Strikers Inns Ha estado desarrollado el proyecto desde el 2016 Construido por Unreal Engine El juego se lanzará en PlayStation 4, 5, Xbox y todas las plataformas Así que bueno, es gratis este juego Es lo que acabo de leer Que más lanzamiento que hice este 2023 El modo de juego Un solo jugador multijugador El idioma es inglés Que tiene los deportes Es el UFC Así que eso es lo que tenemos hasta ahora de este juego Mientras esperamos que se descarga A ver qué más nos dice A ver qué más nos dice Vamos a ir mirando acá Más información Acá ya puedes apuntarte a la beta Dice El 3 de octubre Dice que ya puedes apuntarte a la beta de UFL El rival gratuito de EA Sport FC24 Y el fútbol de Inter24 Este juego de jugo Strikers Será completamente gratis Y pronto podrás probarlo Esto es una beta Lo que estamos descargando Esto es en este video Mío Cuando son El 37 de la madrugada El día viernes ya Así que bueno El partido anual Entre EA Sport FC Fútbol 2024 Anterior FIFA y PES Ya ha comenzado Pero no por ello Debemos perder de vista Al oponente Que quiere realizar con ellos Por el trono del club En los videojuegos UFC Un simulador gratuito Desarrollado por S3 Preseta Y el desarrollo Para siempre Despacio Pero sin pausa Hace unos Meses Que nos Teníamos noticia De él Y debemos celebrar Que sus jugadores Han confirmado Una beta abierta A la que ya Te puedes apuntar Pero en este momento Estamos descargando la beta Vamos a ver Que termina Aquí la descarga termina Nada más Hace de esto El equipo El equipo Atapando El equipo El equipo El equipo El equipo El equipo El equipo Yелmira Esta donate La Entonces Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.